Chucho Ponce es cumbia Y llegó el terror, pa' que lo goce Mario Morales Sonido Super Mario, allá en Nueva York Ritmo de cumbia, para bailar, vueltas y vueltas, para gozar La gente que llega, no espera más, pide a las niñas que bailan más Y esto va, para mis carnalitos, Chepe y Martín Sonido Baby O, los hermanos castellanos En Nueva York Ritmo de cumbia, para bailar, vueltas y vueltas, para gozar La gente que llega, no espera más, pide a las niñas que bailan más Y escúchala, Juan Zapata Sonido Gladiador Échale We-we-pa, we-pa, we-pa, we-pa Tampo Aja Báilalo Sonido Casanguero De Juan Espinosa El Lucho Más Tampo Los Dadis de Chinantla Los Jueves de la Cumbia ¡Jujube! ¡Ahí va! Para que lo baile Con el más vago de los sonidos Sonido Latin Vago De Mauricio Bonilla En Nueva York ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.